LATINOAMÉRICA PIENSA Bienvenidos a Latinoamérica Piensa. Hoy vamos a dialogar con Marco Enríquez Ominami, una de las principales figuras de la política chilena. Marco fue tres veces candidato a presidente en los últimos ocho años. Hoy retirado de la política, se anima a analizar el presente que transita nuestro continente, poniendo el foco en las limitaciones al desarrollo que vivieron los procesos populares e intenta imaginar nuevos caminos para el futuro de nuestro continente. Los invito a conocer el pensamiento, una de las principales figuras de la izquierda de nuestro continente y a analizar el futuro de América Latina. Marco, un gusto poder charlar contigo en Buenos Aires. ¿Cómo ves Chile hoy? Un periodista chileno definió a Chile como a la Corea del Norte del capitalismo. Y me parece que una buena síntesis. Después de la experiencia socialista de Allende, Chile, a diferencia del resto de América Latina, giró de manera, sobre todo en la velocidad, aceleradísima, hacia un modelo ultra neoliberal, atípico. Universidades públicas, las más caras del mundo, o sea, hay que pagarlas. Un sistema previsional que ha inspirado a otros países, donde cada uno cotiza por sí y no por el otro, que no es solidario. Mayoritariamente anti-inmigrantes, cosa que a mí me choca profundamente. Pero atiendo el punto. Atiendo que ellos digan, bueno, si vienen todos para acá, que soy un país fantástico. Entonces yo creo que Chile está en una especie de anestesia, así, sin debate de sociedad. Salvo, tú me dirás, los movimientos XY, pero son movimientos, finalmente, a mi juicio, de alta intensidad, pero de poco impacto, finalmente. Las grandes masas consumidoras pueden adherir, incluso pueden marchar, ya sea para la educación pública o gratuita, al final del día, su verdadero asunto es el ingreso. Es tiempo ya de iniciar el camino que hemos comprometido en el programa de gobierno. Es la hora de poner esos sueños en marcha. Es hora de iniciar juntos ese camino hacia una nación desarrollada y justa, moderna y tolerante, próspera e inclusiva, que todos nos merecemos. Creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo. Quiero que el día que vuelva a dejar esta casa, ustedes sientan que su vida ha cambiado para mejor. Que Chile no es solo un listado de indicadores o estadística, sino una mejor patria debe vivir, una mejor sociedad para toda su gente. Quizás el lugar donde no han sido hackeado la expresión progresista, por decirlo de una manera, en parte es Chile, porque los cambios no han sido muy profundos. Así es. Digo, no han puesto en crisis el sistema. Y eso es lo divertido, que Chile sea el ejemplo. El ejemplo es cuando las cosas no cambian mucho, y que haya un equilibrio entre las fuerzas. Más allá de que uno observa que la última gestión de Michelle Bachelet, en términos de ciertos cambios posibles, entre comillas, que uno podía esperar, se dieron mucho más que en el primero, lo que ha sido el intento de reforma tributaria, de reforma educacional. Yo creo que ella tuvo enormes y sanas ambiciones, trazó muy bien el horizonte y el camino fue desastroso. Son muy malas las reformas, pero fueron muy inteligentes y muy importantes el que ella lo planteara de esa manera. Las empujó y algunas las sacó. Chile es gente de un partido socialista que yo respeto y admiro. Fui miembro casi 20 años de ese partido. Un gran partido. Pero un partido que también tendrá que algún día responder por sus casi 30 años de co-gobierno, con la derecha, de gobierno. A uno le cuesta creer que el partido socialista que construyó la concertación con los demócratas cristianos y otras fuerzas, es el mismo que gobernó Chile con Allende. Hay tanta distancia uno de otro. Bueno, hay muertos de por medio. El partido socialista se va a defender con buena razón frente a un juicio listo y te dirá, bueno, fuimos apaleados, aprendimos la necesidad de pactar y yo no castigo al partido socialista por pactar. Me parece que es lo correcto. Cuando uno gobierna, debe pactar. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Qué pactar? Y hacer de eso, como te decía, una obsesión también. En materia de aborto, perdón la autorreferente, pero el primer diputado de la historia de Chile que presenta la ley de aborto, soy yo. Después del matrimonio y del grado, soy yo. Y teníamos los votos. Y es el gobierno socialista que te dice, no, 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 no queremos avanzar para no ofender textual a la iglesia. Socialista, laico, presidente socialista, ministro de salud socialista, diputado socialista. Éramos tres. ¿Estamos? Y tenemos los votos, podemos avanzar. No, no, por ningún motivo. Donde Allende murió con un ministro socialista y todos socialistas. Y todos éramos socialistas. No, no, mira, Marco, la derecha se va a enojar. No te creo, hijo. Marco por ti. Sigue el cambio. Con apenas 44 años de edad, esta es la tercera vez que el candidato del Partido Progresista participa en elecciones presidenciales. Que se escuche fuerte. Un 20% de los chilenos quiere rescatar la política para los chilenos. Un 20% de los chilenos quiere educación pública, salud pública. Un 20% de los chilenos quiere que las mujeres tengan el derecho de elegir, que tengan el derecho de decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Ustedes los chilenos tienen un voto. Tienen que ustedes pensar lo siguiente. ¿Quién está más preparado para enfrentar a Piñera? ¿Quién es el más libre? ¿Quién es el que tiene un plan económico serio para reactivar la economía? ¿Quién propone 0% de impuestos a las pymes? ¿Quién propone subir el sueldo mínimo a 300.000 pesos en junio del 2018? ¿Quién propone la pensión mínima igual al sueldo mínimo? Yo y nosotros. Marco, para terminar. Ustedes eligen. Ustedes deciden nos quedamos en el pasado o avanzamos. En lo que respecta a inclusión social, Enrique Zominami propone impulsar medidas de gobierno y leyes que terminen con todo tipo de discriminación. Desde aquella que apela a cuestiones de género y preferencia sexual hasta la xenofobia que padece la población inmigrante. A ti te hablo, pueblo. A nuestro pueblo. Ponte de pie que puedes volver a nacer. Puedes volver a nacer como naciste muchas veces en la historia de Chile. Muchas veces te pusiste de pie y sorprendiste al mundo. Le diste una clase al mundo. Le diste una clase de esperanza y alegría. Yo estoy aquí solo porque tengo ganas de defenderte. Porque quiero empujar a los límites de lo posible. Y sí lo repito. Sí lo repito. Defenderemos el legado de Bachelet ni un paso atrás. Ella es nuestro piso. Nuestro piso. ¿Qué enseñanza te llevaste, Marco, de tus tres candidaturas presidenciales? Hoy día mismo me retiré de la política entre otras cosas y nunca lo he dicho. Porque creo que de verdad tengo un serio divorcio con una buena parte de lo que las mayorías que se expresan electoralmente han expresado valga la redundancia. ¿Pero ese no es el mayor desafío que tiene un dirigente político? Después de tres elecciones te podría decir que no conozco mucho. líderes políticos que hayan sido candidatos tres veces en ocho años presidencial. No los conozco por ahí. O sea, no se me pone a excusar de no haberlo intentado y de haber entregado casi una década completa a un proyecto de transformación en serio. Creo haber intentado seriamente los caminos convencionales. Hoy día no sé si de repente la mejor arma sea esta entrevista. Creo que esta entrevista puede tener mucho más impacto. Está el director acá, esa cámara, parecería ser un arma que es la que me parece hoy día para ahora, para mí, para nuestras convicciones quizás más útiles que la acción política convencional. Tengo hoy día una serie, lo planteo como duda para que no lo sacan de contexto en mi país, una serie de dudas sobre lo que es la democracia. Se nos castiga si pactamos, se nos castiga si no pactamos, se nos pide que seamos santos cuando nunca ni tú lo eres ni el camarógrafo lo es. Pero él quiere que yo sea santo. Nunca. No soy, no quiero, lo he dicho siempre. Estoy lleno de contradicciones. Amanezco más de izquierda y al mediodía soy un poco más de derecha y la noche me acuerdo me acuesto revolucionario. Igual que tú. Igual que tú también. Yo me hago la pregunta si somos genuinamente de izquierda, si nos hemos preguntado en serio si estas democracias representativas, fiduciarias, bancarias, toleran proyectos transformadores que buscan la vía al socialismo, que buscan la justicia social. Me pregunto si es compatible y voy a usar tres ejemplos que nos podrían dejar completamente perplejos. China. Ahí no hay democracia. Otra es Cuba. Discutiremos siete horas juntos si es democracia o no, pero es distinta a la nuestra. Después está Venezuela. ¿Qué? Hay oposición, hay medios de oposición, hay democracia, hay elecciones. Y de ahí lo digo también en tanto hijo de un revolucionario que murió en combate, mi papá, que siempre criticó a Allende por eso. Hace 44 años le dijo, estás equivocado Allende, no es viable el socialismo en democracia. Y Allende le dije, soy un demócrata, jamás habrá golpe en mi país. al igual que Dilma que dijo, jamás habrá golpe en su país. Bueno, uno terminó muerto en ejercicio del cargo y la otra terminó defenestrada. Entonces empezó a mirar y digo, ¿dónde hay socialismo? Venezuela. Y mira, como dicen ustedes, el quilombo que hay. Ahí tiene un gobierno en democracia que es socialista. Pero que no ha logrado resolver las contradicciones de una forma que permita el desarrollo. Una gran incapacidad en materia económica y al mismo tiempo un enemigo concertado que singulariza a Venezuela todos los días. Ya hay una especie de obsesión. Y un truco que resulta. La mejor anécdota es cuando la Unión Europea le pide a Cuba que sea mediador con Venezuela. Eso ya es simplemente fantástico. O sea, Cuba, la gran democracia, la que hace 60 años es un ejemplo mundial en materia de derechos humanos, es la mediadora con Venezuela que no es una democracia y es una gran violadora de derechos humanos. Pero hace 10 años te decían que Cuba era el problema y le pedían a Venezuela que mediara con Cuba. Es un juego y los demócratas que gobernaron están todos hoy día o encarcelados, acusados, procesados, arrinconados. Todos. Todos. Entonces la pregunta es ¿no será que de repente está en juego eso? De que esta democracia algunos dirán son derechizadas. son democracias también que de repente no toleran proyectos de transformación como entendemos el socialismo. Capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando del hombre, el hombre contra el hombre. y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente y no este, un régimen superior a este puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. La pregunta es si existe movilidad, si las élites son castigadas. Élites burocráticas, élites sindicales, élites gremiales, élites políticas, élites sociales. Yo creo que el caso de Chile lo que hace muy jodido es como el tema del racismo en Estados Unidos. Es que Chile es un país clasista, que es una cosa idéntica al racismo, igual de cruel, que se expresa de otra manera. Se protegen a sí mismos y se financian a sí mismos. Eso sí me parece muy jodido. No podemos poner en manos de un pequeño grupo de capitalistas cuya sola tarea en esta vida es buscar dinero y acumular dinero. No podemos poner en manos de ellos los destinos de millones. La política le echaron a un lado la verdadera política y adelante las grandes corporaciones, las grandes ganancias, las grandes tajadas, los grandes negocios. Si uno de estos esta década de media de América Latina, hay gobiernos que avanzaron más en las transformaciones. Bolivia, por ejemplo, nacionalización de hidrocarburos, construir el Estado plurinacional, el indio al poder, no romper un apartheid de cinco siglos. Y eso es lo que correa a veces dice la izquierda carnívora, que avanzó como también ocurrió en algunos aspectos en Ecuador, en Venezuela, cada uno con sus propias contradicciones. Pero también hay una izquierda en términos de correa herbívora, que puede haber sido Lula. Lula, Bachelet. Bachelet, dialoguista, reformista. Pero también las élites se sintieron cuestionadas, que podían deshacerse algunos de sus privilegios y también fueron contra ellos. Entonces, ¿cómo se imagina, cómo me imaginas vos, Marco, en estas contradicciones, en estos debates internos que vos tenés, la posibilidad de crear un sistema distinto? En eso estoy. Para serte honesto, me retiré también de la actividad política. Por eso creo que el deber de representación del poder te quita mucho tiempo y mucha capacidad de pensar. Estoy haciendo películas, estoy pensando en esto, no tengo la respuesta. Sí creo que veo como dos dimensiones. Una, lo que estás diciendo tú muy bien, es, bueno, ¿y cuál sería la alternativa distinta en tu categoría una izquierda carnívora y una izquierda herbívora? En la primera Pepe te dirá, Pepe Mujica, es normal, disfruten la derrota y esto es un ciclo, un péndulo. Yo admiro a Pepe pero Simón Bolívar no habría liberado países en vida si no se ha sido un gran revolucionario, un radical. La revolución francesa no habría sido posible si se hubiera hecho planificado en 100 años como un péndulo, ¿no? Las grandes transformaciones requieren también grandes rupturas. Y la segunda reflexión más difícil a mi juicio es la de la economía, donde ahí creo que hemos aceptado que la economía devora el derecho, devora el medio ambiente. La economía se comió a la política. La economía instaló esta idea de que lo que importa es la máxima felicidad al menor costo. Para la izquierda no funcionamos así. ¿Y cuánto ves vos de todo esto, Marco, injerencia de los países centrales? América Latina somos un continente profundamente irrelevante a nivel mundial primero. También vale la pena recordarlo, pero ni demográfica ni económicamente somos interesantes. Tenemos tendencia a considerar que América Latina es el centro del planeta. No. Ni lo es Europa, por lo demás. Son dos continentes bien parecidos que están envejeciendo y no somos, a diferencia de Asia, donde cita la energía, ahí está el tren del mundo, está el que empuja, y el mundo árabe, y África. En eso observo, evidentemente, una agenda donde nosotros somos medio espectadores de los vaivenes de Estados Unidos, China, en un mundo multipolar, y Europa y Rusia. Estos líderes de izquierda que dicen, bueno, pero hagamos una autocrítica, cosa que hay que hacerse, denunciamos la corrupción, cosa que hay que hacer, pero también no olvidarse que la política es relativa al otro, no es absoluta. No es que Rafael Correa no fue perfecto, no es evidente, pero era Rafael Correa o Trump. Estamos en un mega, 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 en el juicio de desafío y es que América Latina en esta derrota de la cual somos responsables, todos, yo que perdí también, tenemos que ser algún día juzgados también por nuestra profunda incapacidad e ineptitud, porque la caída, el derrumbe de una sur de Selac es gravísima, pero es gravísima, porque ya el continente es irrelevante, pero además de su nido ya es lamentable, o sea, Honduras solo, Argentina solo, Perú solo, imagínate, Chile solo, valemos nada y volvimos a 1990. ¿De qué estándares éticos estamos conversando aquí esta noche cuando muchas de la gente que lo apoyaba, como gente que viene del mundo de Juan Cristóbal, se desilusionó y se sintió traicionada cuando vio que en su campaña pasada usted la financió con dinero de SQM? ¿Qué habría hecho su padre? Usted primero, Matilde, hace algo imprudente porque afirma algo que no está demostrado y está bajo investigación. Le pido ser rigurosa. Dos, yo no sé, Juan Cristóbal, si votaste por mí, entonces no es el caso tampoco. ¿Tú te declaras inocente el financiamiento ilegal en tu campaña durante el año 2013? Todo de inocente puede ser investigado, ya lo he repetido y me cansé de perder mil minutos valiosos para hablarle a los chilenos de mi hambre de que cuando sea presidente me levantaré y me acostaré todos los días para terminar con la AFP. ¿Y todo lo que hay en torno a la investigación es una conspiración en tu contra? Habiendo abierto mis cuentas como ningún político en Chile, ¿Has dicho que fue una apertura parcial? No, pura mentira. Están todos abiertos, no hay nada, súper simple, no hay nada. Las elites económicas han logrado readaptarse a los nuevos tiempos y con poderes judiciales parciales y con medios de comunicación que condenan, que hackean también estos procesos de cambio, permiten interrumpir las transformaciones. ¿Vos pensás que desde los gobiernos se pueden impulsar reformas para que eso deje de suceder? Yo creo que es el tema más complejo en América Latina por la historia de nuestros medios, la propiedad de los medios de comunicación en América Latina, a diferencia de Europa, fue delegada a corporaciones privadas o a la Iglesia Católica, con lo cual es traumático quitarle a alguien su título de propiedad, que no fue lo que pasó en Europa. Entonces, como es insano el origen, es una pelea permanente. En segundo lugar, creo que lo decía un líder, no hay revolución sin televisión. La televisión sigue siendo la gran caja repetidora de mensajes, la que construye realidad de manera muy impactante. Vamos, a la política, lo mismo, las noticias, tienen dueño, tienen un orden, es un periodismo del cual yo soy en general, no todo, pero muy crítico, es un periodismo que finalmente se ve a sí mismo como un simple periodista cuando son los tipos más poderosos de la sociedad, son los periodistas. creo que la comunicación es el gran desafío porque la derecha aprendió mucho. Creo que la izquierda fuimos número uno siempre en la comunicación, fuimos capaces con poco resolver y la derecha aprendió enormemente. Miren las redes sociales como entendieron mejor que nosotros. La metáfora del voluntarismo, la metáfora del esfuerzo, del que no tiene nada, lo quiere todo, Evo Morales, Lula, Maduro, la metáfora del descalzo que quiere poder y que lo obtiene del militar de izquierda, del artista que llega al poder, fue reemplazada por la metáfora del éxito y de manera muy brutal. Piñera, empresario, Macri, empresario, Cartes, empresario, Trump, empresario, Macron, el sistema financiero, entonces te vas dando cuenta, mira, la evidencia de que el éxito empresarial se volvió una gran promesa de transformación. Es que la derecha no tiene contradicciones, no acompaña, en masa, en bloque a sus expresiones políticas. Marco Aurelio García solía decir, en el pasado la izquierda tuvo muchas ideas y pocos votos, pero a veces hay que tener muchos votos y pocas ideas. Hoy los votos tampoco son muchos. Quizás la manera de construir estas nuevas mayorías es salir del espacio de comodidad. El establishment tiene la capacidad de encorsetar, de hablar de autoritarismo a gobiernos que a veces solo quieren replicar marcos regulatorios de los países centrales, de Francia, Estados Unidos, Alemania, que tienen un capital mucho más regulado que los nuestros. En la izquierda veo como dos tendencias que me parecen las dos muy malas, pero bueno. Una es la del buenismo, queremos una izquierda pura y sincera, como si el Che Guevario se ha sido puro y sincero. O mi propio padre, yo soy hijo de un equipo muy admirado por los jóvenes. Y si había alguien imperfecto era mi padre. Es profundamente imperfecto. A propósito de financiamiento era interesante, mi papá asaltaba bancos y la frivolización es wow, tu papá asaltaba bancos y en qué parte te parece una buena idea porque asaltar bancos supone tomar una pistola no asaltas al dueño porque tú sepas el que está ahí es un tipo de clase media que gana no sé cuántos pesos argentino, es una mujer, una cajera y mi papá asaltaba a esa cajera. Pero ese tipo que es un santo mi papá nunca quiso ser santo, nunca fue santo. Fue un padre bastante ausente para ser elegante. Pero ese es un hombre perfecto. Es una izquierda que busca buenismo donde no es necesario. A mí me parece que no es el punto. Y tenés otra izquierda que es la que también me preocupa que dice estamos siendo abusados judicialmente. Como todos los pueblos de América Latina han sido abusados durante años y nosotros éramos los voceros del abuso. Ahora te hemos dicho oye tú pobre mira yo también soy abusado como tú. Y pobre te dice sí yo soy nieto viñeto un tipo abusado por la justicia. Me estás contando recién que los jueces son corruptos. Te lo he dicho toda mi vida te lo dice el pobre. El pobre dice no sé hace años que estoy pidiendo que venga un policía un juez un fiscal y ahora porque te afecta a ti estás construyendo unas teorías geniales sobre el problema de la judicia y el sesión de la política. Me golpea a mi marido todas las noches lo he denunciado cien veces el sistema no está. Ah sí, sí eso es muy importante pero te quiero contar que Lula está preso. No, está bien protegemos por Lula pero hay millones de Lula en América Latina millones y millones entonces creo que esa ruta tampoco es buena. De Miguel tengo no lo conocí él me conoció a mí muy chico un médico cirujano que tenía una convicción sobre la solidaridad y que pagó con su vida por su idea. mi padre fue víctima del atentado y el asesinato y del alma sangrienta de la dictadura y la derecha chilena. Tengo dos tíos uno desaparecido y uno ejecutado y cuando veo a mis primos hermanos Edgardo Enrique Froden que es el hermano de Miguel Enrique y Bautista Van Schoen son los dos fundadores del NIL los tres juntos. Digo estos dos tíos porque tengo primos hermanos que no conocieron a sus padres al igual que yo pero yo puedo ir a la tumba del cementerio general una vez al año en privado y puedo no decir que hablar con él pero puedo estar cerca del cuerpo de mi padre. Mis primos no. Marco para terminar nosotros hacemos preguntas breves y respuestas breves en este tiempo de las redes sociales. Dale. ¿Qué te llevaste de tu padre? ¿Qué tenés vos de tu padre? El inconformismo un enorme hambre de rebeldía una acción ahora ha sido de ser tu urgencia. ¿Y de Carlos Ominami tu padre adoptivo? Una cierta idea de que hay una política que yo no me gusta pero que la aprendí con él que a mí me carga pero es una política así del de la lentitud lo contrario de Miguel que las cosas son graduales tengo las dos versos la revolución y el reformismo tengo los dos padres tengo el revolucionario que muere a 30 años que intenta todo y empuja los límites de lo posible y el otro que es pragmático que asume que las cosas son lentas. ¿Y cuando escuchás el último mensaje de Allende desde la Casa de la Moneda cuando le habló por última vez a los chilenos? Yo soy guionista entonces como soy guionista mi gran pregunta es si lo escribió antes o lo improviso tengo un enorme enigma pero de toda la vida porque es demasiado brillante. Un hombre que está por dar la vida y deja un mensaje inclusive de optimismo con esas palabras exactas no sobra nada. Así es, nada, nada. Como hacer estas canciones que uno está dispuesto a escucharlas 100 veces este es lo mismo un discurso que siempre conmueve. A mí me marcó mucho Allende por mi familia como te digo soy un allendista fui educado como un niño allendista adolescente allendista y soy totalmente allendista. colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza podrán avanzallarnos pero no se detienen los procesos sociales ni con el clima ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase Don Bellino para consumir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¿Y cómo soñás el Chile del futuro? Yo creo que el presente y el futuro van juntos hoy día pero creo que hoy día ya estamos con un pie en el futuro. Chile no tenía negros. Llegó la inmigración haitiana, inmigración colombiana, ecuatoriana, venezolana. La inmigración es una oportunidad y hay que fomentarla. Creo que la condición de isla de Chile es la que está crujiendo y me parece fantástico. Y ojalá que este continente mestizo pueda transitar marco mejoras realidades y que Chile también pueda ser un ejemplo de justicia social que quizás es el pendiente. Es muy difícil gobernar, es muy difícil ganar elecciones pero también es mucho más difícil ser pobre. Eligir de dejar de llorar y aceptar su contradicción y dudar y detenerse y avanzar pero esta idea de la autoflagelación permanente y de nuevo de pedir que todo el mundo sea santo es un enorme error. Gracias Marco. A ti. Hacemos una foto siempre para terminar. Gracias Marco. A ti, buen mozo. Me voy a hablar. En el próximo programa Latinoamérica Piensa vamos a conocer el pensamiento del futuro presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Vamos a dialogar con Luciano Concheiro uno de los intelectuales más cercanos al futuro presidente de México y a su partido político Morena.